los reyes felipe sexto y leticia acompañados por la reina emérita doña sofía protagonizaron la recepción anual a la sociedad balear y como novedad el evento tuvo lugar en el palacio de marivén esto es el ático suscríbete bienvenidos te lo contamos no habíamos visto a la reina en lo que va de verano con un vestido tan original dicen algunos comentaristas de revistas queridos amigos hay quien dice que eran cactus y yo digo que eran zanahorias pero aunque lleva bastante rato descifrar lo parece que son cactus queridos amigos estábamos tratando de averiguar el estampado del vestido naranja maxi de la reina doña leticia de ayer por la tarde para recibir a lo más granado de la sociedad balear invitada por primera vez a esta tradicional recepción del verano que siempre tuvo lugar en el palacio de la almudaina de palma de mallorca y todos aseguran que son cactus un modelo de una firma balear y de rebajas de verano estábamos expectantes por ver este nuevo cambio de escenario del que ya se informó hace pocas semanas por la casa real y que tiene por objeto dejar de acaparar el palacio de marivén solo para los reyes y sus hijas también para la reina doña sofía y su hermana la princesa irene y también este año han acudido las infantas elena y cristina con sus hijos de manera que la familia real y la familia del rey continúan teniendo el palacio de marivén como residencia de verano pero se ha abierto al público y claro el plato fuerte desde luego siempre es el modelo elegido por la reina leticia y la imagen ya inédita por escasa de las dos reinas juntas ya que la reina emérita doña sofía les ha acompañado en esta recepción como en años anteriores a donde saludan a los invitados de las islas baleares y departen en un gesto de gratitud y acercamiento como cada año y claro que nos ha parecido curiosa la selección de los looks tanto de la nuera como de la suegra porque si efectivamente era jueves pero era un acto protocolario al fin y al cabo y con presencia de las cámaras para dar testimonio recoger los momentos institucionales que tuvieron lugar más distendidos de lo que puede ser lo mismo en el palacio real de madrid y a lo largo del año pero son las vacaciones oficiales de los reyes y ese es el punto que marca la diferencia estilísticamente hablando como siempre habría mucho que decir y todo tipo de opiniones sobre si estuvo acertado o menos acertado y que nos sugirió desde afuera para empezar nos llamó la atención todos los detalles del modelo de leticia a sabiendas de que ella es la que manda específicamente concretamente en eso de atraer a las cámaras y a las miradas y así fue una vez más y nos ha dado que hablar porque sin que el color naranja tenga nada de raro y sea un color muy del verano a leticia parece que le ha gustado porque el otro día en el día de santiago también eligió el naranja en aquel trío de color que mostraron madre e hijas en la capital del año chacobeo así que por dónde empezar pues por el estampado de cactus o de zanahorias queridos amigos para mí siguen siendo zanahorias pero al final de este vídeo seguro que veo cactus como todo el mundo naranja vitaminado otros dicen naranja mandarina largo midi a dos alturas largo por detrás y más corto por delante en un regreso a la moda de esta que fue tendencia un amplio volante con ribete puntilleado talle alto con cuerpo nido de abeja y un detalle fruncido en mitad del pecho para acabar en un escote en palabra de honor también a pico y mangas generosas de nido de abeja con el mismo ribete puntilleado queridos amigos no le falta de nada como complementos unas alpargatas de cuña en color naranja su anillo de larga duración y unos bonitos pendientes colgantes en oro el peinado pues esta vez muy acertado pulido y que nos ha recordado por cierto al que suele lucir la duquesa de huéscar sofía palazuelo esposa de fernando fit james stewart de la casa de alba el maquillaje de letizia pues discreto pero no cabía otra cosa dado el bronceado apabullante de la reina letizia que no lo perdona y la profusión de detalles del vestido por su parte su suegra doña sofía con alpargatas también hay que decir que si bien podría ser este un gesto hacia las islas ya que es un calzado original de baleares que ha exportado con éxito por todo el mundo sin embargo el contraste con sus invitadas ponen evidencia si esto es lo más indicado o quizá pues no otra excusa sería que en este caso las anfitriones eligen que quieren vestir dejando a un lado el protocolo no escrito la madre del rey estuvo muy pero que muy discreta esta vez con un dos piezas de pantalón y blusón estampado aunque sus cuñas eran de piel brillante plateada y tachonadas ambas departieron entre sí aunque siempre es leticia quien con sus gestos ampulosos hacia su suegra quiere dejar claro que sí que se relacionan en fin queridos amigos no nos quitamos de la memoria este modelo naranja vitaminado con cactus porque he pensado que quizá esas orejitas que tienen las zanahorias son de cactus que por cierto hay muchísimos en las islas baleares y de ahí esta elección de estampado y desde luego lo de la zanahoria pues no no tiene ningún sentido